Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Matai cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. Allí donde hay voluntad, hay vida. Por consiguiente, a la voluntad de vivir le está siempre asegurada la vida. Y mientras ella aliente en nosotros, no debemos preocuparnos por nuestra existencia. Arthur Schopenhauer. Y con esta hermosa frase de El Mundo como Voluntad y Representación, me da mucho gusto saludarlos de nuevo, una vez más, en Evolución de Ideas. Esta cápsula de divulgación filosófica humanística que se transmite todos los martes a las 7 de la tarde por Radio UNACH, Frecuencia Universitaria. Y bueno, estamos muy contentos. Recuerden que estamos en el año del jubileo, celebrando los 50 años de nuestra querida universidad. Estamos muy contentos. Se vienen las celebraciones. Y bueno, también recuerden que están las convocatorias. La convocatoria está abierta. El día de hoy, unos momentos antes, a las 6 de la tarde, se dieron a conocer las bases de la convocatoria para la inscripción, el concurso de selección para las diversas licenciaturas que oferta nuestra universidad, la máxima Casa de Estudios del Estado. Y bueno, por supuesto, me permito hacer el comercial para nuestra Facultad de Humanidades Campus 6, aquí ubicada en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez. Y bueno, pues específicamente, si se me permite aún más, en la licenciatura en Filosofía, una de las tantas que existen en nuestra Facultad de Humanidades y bueno, pues de las que tanto se ofertan en las diversas escuelas, facultades e institutos de nuestra querida universidad. Bueno, después de ese comentario, después de ese breve anuncio, me gustaría ahora seguir un poco en la tónica de la emisión anterior, la emisión de la semana pasada, que recuerden, habíamos comentado algo acerca de la filosofía latinoamericana, la filosofía mexicana, específicamente hablando de un tema muy interesante, muy bonito de filosofía de la historia. Digo, esos son temas que me apasionan en realidad, yo ahí tengo una perspectiva, no lo voy a negar, un poco jabermasiana, la verdad, respecto a estos temas de filosofía de la historia y el pensamiento reilustrado. Y bueno, me llama mucho la atención ahora, en términos de la filosofía latinoamericana, haberme encontrado con la obra de Leopoldo Sea, para comentar esto que ya habíamos hablado, este discurso desde la marginación y la barbarie, América como conciencia, etc., esta conciencia de la marginación, en fin. Pero bueno, justo en esa misma época, pero digamos, desde otra perspectiva filosófica, desde otro posicionamiento crítico de la filosofía, aparecerá la obra del doctor, del filósofo, del historiador, del político, en fin. Uno de los últimos grandes personajes de la historia del pensamiento, de la filosofía latinoamericana, como es Enrique Dussel Ambrosini. Recientemente fallecido, recientemente murió el año pasado, en noviembre del año pasado, a la edad de 88 años. Es un filósofo de nacionalidad de origen argentina, él nace en la provincia de Mendoza, es mendocino. Y bueno, tras un ataque terrorista que sufre por difundir sus ideas filosóficas en el periodo de una dictadura militar en Argentina, su natal Argentina, emigra a México, viene acá a México y bueno, construye toda una vida en este país, en nuestra patria. Y bueno, pues, patriota como era el doctor Dussel, se nacionaliza mexicano, entonces es mexicano por nacionalización. Y bueno, pues aquí desarrolló gran parte de su pensamiento, un pensamiento realmente muy importante, que es conocido a nivel mundial. Yo me atrevería a decir que es uno de estos filósofos latinoamericanos que no necesitan mucha presentación, porque su vida, su obra, hablan por sí mismo. Y bueno, también, sin lugar a dudas, su gran carisma. Quienes tuvimos la oportunidad de compartir cursos, aulas, espacios académicos con el doctor Enrique Dussel, ya sea siendo sus estudiantes, algunos otros compañeros siendo asistentes, otros estudiantes de doctorado, en fin, colegas. Todos reconocen la gran calidad humana que poseía el doctor Enrique Dussel. Entonces, bueno, no es necesario hacer más comentarios acerca de su personalidad, de su obra. Es un personaje muy conocido, incluso fuera del ámbito de la filosofía. Es uno de los grandes filósofos de nuestro continente. Y bueno, como lo habíamos señalado la vez anterior, había, digamos, una especie de urgencia para esta generación de filósofos del siglo pasado, e incluso el propio Enrique Dussel, aunque ya, por lo menos en mi época de estudiante, me tocó conocerlo, y ya era una persona de la tercera edad, lo digo con respeto, pero muy lúcido, muy atento, muy juvenil, además, siempre muy informado. Yo creo que a muchos de nosotros nos inspiró para seguir en la filosofía. Y bueno, lamentamos mucho su partida. Y en ese sentido, la presencia del doctor Enrique Dussel significaba un pensamiento original. Yo recuerdo la primera clase que nos dio en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa. Nos decía, pues sí, muy un poco en su estilo, ¿no? Yo no estoy aquí para enseñarles la ética de Aristóteles, la ética de Kant, la ética de Habermas. Para eso hay un montón de personas. Yo estoy aquí para enseñarles mi ética. Una ética que surgió en Iztapalapa y que está pensada para ustedes, que son de Iztapalapa. Entonces, nos llamaba mucho la atención que un filósofo, un gran pensador, que había estado en Harvard, en las grandes universidades, había discutido con Apple, tenía encuentros con Rorty, era reconocido en los centros de pensamiento occidental, que nos estuviese dando clases y tuviera esa gran pasión por mostrarnos una filosofía auténtica, una filosofía surgida desde la circunstancia histórica que le tocó vivir a este personaje, que, bueno, pues también es nuestro tiempo y es nuestra época. Y, bueno, en ese sentido, me gustaría señalar un tema, ya les he dicho, incluso referente a uno de los múltiples aspectos, no voy a citar aquí toda la bibliografía del Dr. Dussel, realmente, pues, es impresionante, ¿no? Cualquiera que lo googlee, cualquiera que averigua acerca de él, se va a dar cuenta que, bueno, tiene una producción enorme, enorme, de artículos, de libros, de conferencias, de cursos, etcétera. Pueden buscarlo en todas las redes sociales, aparece, es un filósofo que tiene una presencia muy, muy importante, ¿no? Entonces, no me voy a exceder en eso, pero me gustaría señalar un aspecto justamente de estos, de un problema que aparece ya en un escrito de los noventas, del propio Enrique Dussel, un escrito muy bello que aparece en 1994, son unas conferencias que da en la Universidad de Frankfurt en octubre del 92, que se llama 1492, perdón, 1492, el encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad. Y, bueno, a partir de este texto, estas conferencias, esta serie de búsquedas históricas, ¿no? De este rastreamiento de filosofía de la historia para considerar de dónde había surgido lo que él va a considerar como una especie de mitología, ¿no? Y en ese sentido la filosofía sigue operando como un pensamiento crítico, como un pensamiento desmitologizador. En ese sentido, la modernidad, a pesar de ser un hecho concreto, histórico, muy cacareado, que, bueno, Occidente pasa todo el tiempo diciendo que ha sido lo mejor que ha sucedido en la historia humana, Enrique Dussel descubre que detrás de eso hay un mito, Y el mito se construye bajo la dominación, bajo la opresión simbólica, física, psicológica, económica, de todos tipos, de los pueblos que se convierten en ese fatídico año de la mal llamada, el mal llamado descubrimiento de América, por múltiples razones, No es momento ahora de comentar las razones por las que sería un error considerar que América fue descubierta. Bueno, hay bibliotecas enteras sobre este asunto. Lo que sí sería bueno decir es que a partir de eso no se descubre América, sino que se encubre, digamos, una historia de dominación y de barbarie que a través de la idea de civilización occidental pretende erigirse como el primer, el primer, digamos, pensamiento verdaderamente universal o fácticamente universal, el que realmente tiene la capacidad de mundializarse. Y en ese sentido me gustaría comentar con ustedes de manera breve, de manera breve, pero precisa, este texto, digamos, en el que se plantean estas cuestiones, esta serie de conferencias en el que se plantean estas cuestiones a propósito de los 500 años del mal llamado de nuevo descubrimiento de América, en todo caso colonización. Y bueno, hay una hipótesis que en este texto de los 90 se va a formular y que tiene que ver con una especie de historia alternativa de la modernidad. De pronto Enrique Dussel nos va a señalar que existen dos caminos para considerar el pensamiento moderno o considerar de alguna manera la vía para comprender la historia de la época contemporánea y que podríamos decir que existirían dos paradigmas, lo repito. El primer paradigma sería un paradigma eurocéntrico, ¿no? Es decir, esta concepción de que la modernidad es un fenómeno cultural intrínsecamente proveniente de Europa. Es decir, la perspectiva eurocéntrica, el paradigma de la modernidad eurocéntrica establece una superioridad cultural de los pueblos europeos que se expande de manera universal. Y en ese sentido es que llamamos a esta visión de la modernidad eurocéntrica. Sin embargo, el propio maestro Dussel nos señala que existe una perspectiva no eurocéntrica. Este sería el segundo paradigma para comprender a la modernidad y en todo caso sería el paradigma que él va a proponer y desde el cual él va a hacer la crítica y el análisis de la modernidad que conocemos actualmente. Y ese sería el paradigma no eurocéntrico que sostendría que la modernidad es en realidad la cultura del sistema, del centro, perdón, del centro del sistema mundial y que no es sino otra cosa más que el resultado de la propia centralidad europea. Es decir, según este paradigma no hay ni existe una superioridad cultural europea porque Europa realmente nunca fue independiente. Es decir, la cultura europea solo es una parte de aquello que se desarrolló en 1492. Claro, una parte importante porque se convierte en el centro de ese primer sistema mundial. Es decir, cuando España desarrolla su proceso de colonización se comienza a consolidar la centralidad europea porque en realidad Europa, y eso es algo que va a ampliar no solo en este texto sino particularmente en la ética de la liberación y en la política de la liberación va a ser una especie de historia mundial de las eticidades, una historia mundial de la política a partir de la cual va a descubrir que eso que a partir del pensamiento hegeliano se ha llamado historia universal en realidad es una especie de invento a partir del cual la modernidad se trata de autojustificar como un paradigma, como una concepción de la historia valiosa o válida. Y en ese sentido Enrique Dussel señala que Europa a lo largo de una serie de evidencias históricas una gran erudición que tiene el maestro Enrique Dussel en historia recordar que fue doctorado por la Sorbona de París en historia digo, esto es para los que les gustan los títulos académicos pues el doctor Enrique Dussel terminó una formación digamos oficial, por llamarlo de alguna manera en una academia de historia y entonces bueno, termina al final de cuentas estableciendo algunas hipótesis históricas y con hechos duros y datos comprobables respecto a la historia y el desarrollo de las civilizaciones siempre buscando, y esto es algo que me gusta mucho del pensamiento de Dusseliano siempre buscando una mundialidad le va a llamar él a lo que los filósofos tradicionales le llamamos universalidad es decir, una verdadera universalidad y en ese sentido vamos a hablar de una historia verdaderamente mundial y no la historia que Europa nos quiere contar una historia bajo el paradigma eurocéntrico entonces, esto es importante porque desde la concepción misma de la modernidad el hecho mismo de cómo comprendamos la modernidad van a venir ya sea por una parte las críticas o digamos, por ejemplo temas que hemos tratado aquí desde la posmodernidad o también van a venir algunas ideas jabermasianas como la noción de que la modernidad es un proyecto por cumplir y en ese sentido estas dos visiones estas dos ideas tanto la reilustrada como la posmoderna desde la perspectiva de Dussel adolecerán del defecto de ser visiones eurocéntricas es decir, que consideran de manera acrítica que Europa de alguna forma posee una especie de o poseyó una especie de predominancia técnica cultural histórica por encima de las civilizaciones que vino a colonizar en Amerindia siendo que eso en realidad es completamente falaz eso en realidad es completamente encubridor de la realidad concreta de los pueblos americanos previos a la colonización y las guerras de exterminio que hubo por los recursos naturales entonces Enrique Dussel nos va a plantear una perspectiva descolonial decolonialista de hecho los últimos escritos de filosofía de la liberación que el doctor Dussel logra compilar en una antología van hacia ese giro descolonizador pero siempre con una visión de mundialidad y en ese sentido tampoco caen en las perspectivas comunitaristas por ejemplo de otros centros de pensamiento como pueden ser el comunitarismo o el pragmatismo que son muy respetables pero al que Dussel critica por ser reduccionistas en su perspectiva es decir que renuncian de alguna forma a la búsqueda de una mundialidad en los términos de pensar siempre en los planos particulares y culturales recordar que aquí hay una dialéctica interesante sobre la universalidad y la particularidad que son temas que digamos en filosofía han sido clásicos y bueno han tenido evoluciones y variaciones de muchas maneras ahora pensamos esos términos ya no de forma tan indeterminada tan abstracta sino ahora lo tenemos que pensar en términos de la historia concreta de nuestros pueblos pero una historia verdadera no la historia eurocéntrica no la historia vista desde el paradigma que nos excluye y que ha servido como herramienta de dominación y de exclusión en un mundo curiosamente en el que las potencias internacionales buscaban globalizar digamoslo de alguna manera sus culturas exterminando otras bueno en fin entonces en ese sentido la noción que nosotros tengamos de la modernidad nos puede plantear desde la perspectiva eurocéntrica digámoslo así en un abierto rechazo como sería la perspectiva postmoderna o en una búsqueda comunitarista tipo a la seder McIntyre ¿no? tipo Rorty o tipo digamos el pragmatismo norteamericano o digámoslo también en una visión reilustrada tipo Habermasiana lo repito el problema que tienen estas perspectivas desde la visión de Dussel es que realmente no son universalizables si bien son deseables probablemente sean deseables en sus contextos históricos determinados en Alemania en Estados Unidos pero la perspectiva multicultural de pueblos como el Chiapaneco probablemente no responda de maneras digamos tan deseables a estos procesos universalistas de Occidente ¿no? probablemente la razón procedimental a la que apela Carotoapel Kant Habermas no tenga aplicación efectiva o sea contraproducente en nuestras comunidades que son tan ricas en términos expresivos materiales por ejemplo ¿no? o en términos simbólicos o digamos el comunitarismo norteamericano es decir las perspectivas de una comunidad de individuos autónomos independientes económicamente etcétera es muy diferente a la noción tradicional pues de familia que aunque disfuncional en América Latina de alguna forma es unida de alguna manera aunque pues sí nuestras familias si les cargamos un poco tal vez del todo descubriremos que no son tan color de rosa pero es una especie de comunidad que digamos nos soporta ¿no? entonces en ese sentido es distinta la noción de comunidad de pues el pueblo mexicano incluso el chiapaneco que de los norteamericanos ¿no? y en ese sentido Dussel nos va a proponer no una posmodernidad no un regreso a perspectivas premodernas sino algo que él va a llamar la transmodernidad desde una perspectiva ética desde una perspectiva que logre unificar y para cerrar me gustaría simplemente leer una partecita del proyecto ético de nuestro maestro Enrique Dussel maestro de grandes de grandes generaciones y maestro realmente de Latinoamérica un pensador que con su filosofía de la liberación con su ética de la liberación pues nos propone integrarnos dentro de una historia verdaderamente mundial abandonando una vez más todas estas ideologías todas estas perspectivas que bajo el nombre de filosofía no importa qué tan críticas aparezcan encubren de alguna manera la naturaleza del modo de realidad de los seres humanos y bueno en este sentido me gustaría comentar con ustedes esta idea entonces déjenme leerlos con esto terminaremos la ética de la liberación dice Enrique Dussel pretende pensar filosófica irracionalmente esta situación real y concreta ética de la mayoría de la humanidad presente abocada a un conflicto trágico de proporciones nunca observado en la historia de la especie humana los temas que trataremos son de tales dimensiones que sólo intentaremos en esta obra situar indicativamente las cuestiones dentro de una arquitectónica categorial que se desarrolla como un proceso ético lo que nos exige acceder de manera crítica al pensamiento de numerosos autores contemporáneos en este sentido Dussel nos propone recuperar la visión particular comunitaria de nuestros pueblos de nuestros problemas de nuestros sufrimientos y anhelos en un ámbito verdaderamente universal y crítico de una ética de la liberación muchas gracias la naturaleza del tiempo cósmico como infinito sensible se ha refutado las convenciones sociales siguen regulando la naturaleza de una evolución que tratamos de comprender de las mentes más lúcidas y geniales de la historia radio unach presentó evolución de ideas escúchanos en la siguiente emisión de la first la a a s a